Bandidas, ¿tú adivinas qué canción está tararendo puchis aquí abajo? Dinos en los comentarios y te vamos a seguir, así que... Y bueno, regalos un like, comenta aquí abajo, suscrita al canal si no estás suscrito Y ahora lo podrán suscribirse a una campanita en donde tendrán que... Campanearle para que los videos te lleguen nuevo y nuevo de que los acabamos de subir ¡Hola, pandillas! Hola, mis queridas pandillas, estamos muy felices por estar otro día más con ustedes Y el video de hoy es muy especial porque puchis les enseñará su colección de... Zapatos, zapatillas, tenis Hace mucho tiempo hicimos un video enseñándoles todo el maquillaje que tenía la hermosa puchis Y a ustedes les encantó ese video Entonces... Les encantó y les enojó Les encantó porque decían que tenían muchas cosas muy muy bonitas Y les enojó porque ustedes dicen que yo no las uso ni las de usar Ya, ya recuerdo, tenía cosas que eran bonitas y algunas quedaron un poquito caras y no las usas Ajá Pero tengo que contarles que recientemente fui a Cuba Pues como yo no soy una persona que se maquille muchísimo ni que realmente use todo el maquillaje Decidí regalar como el 60% del maquillaje que tenía a personas que pues allá les encanta el maquillaje Estuve contactando así de quién le gusta maquillar o quién se dedica como a una estética que necesite este tipo de cositas Y un señor que conocimos ahí nos estuve llevando a lugares para ir a regalarlo Y la gente quedaba muy feliz Y quiero que quede claro que regale mi maquillaje y no el que me regaló este proceso de ver Y bueno, por otro lado estaba viendo un video de Bert en donde él enseña todos los tenis de varias personas Y dije, hey, Bert tiene un público muy masculino y nosotros tenemos un público muy femenino Yo creo que a ustedes, las pandillas que son 90% mujeres, les encantaría ver todo el calzado de puchis Pero aquí no solo serán tenis, sino zapatos, zapatillas, todo el calzado de puchis en general Yo creo que es un video muy interesante para ustedes Pero yo me voy a dormir mientras Paola lo hace porque a mí no me interesa ver sus tenis y sus zapatitos Es que por ejemplo, si yo les enseño mi colección de tenis, a ustedes tampoco les va a como que importar Porque son más señoritas que señoritos Vamos a empezar con eso, mis queridas pandillas ¿Con qué vas a empezar primero? ¿Qué les vas a enseñar primero? ¿Tenis, zapatillas, zapatos? Yo creo que zapatillas Vamos con las zapatillas, pequeños Pandillas, he aquí las zapatillas de la puchis ¿Cuántos pares tienes, mi amor? 22 22 Pares, mis queridas, pandillas hermosas ¿Cuáles son las que más te gustan? Las que más te gustan, no importa el precio, no importa nada Las que más te gustan, si te tuvieras que quedar con un par, ¿cuál sería? Me quedaría con estas Ajá Paola, lo que yo he visto cuando compra, que ya no se fija en los precios Me refiero, no se fija en las marcas, no compra marcas caras, muy caras Se fija más en el modelo, si le gusta y va con la ropa que va a usar, pues se compra eso, ¿no? Ajá Y bueno, ¿cuáles serían los más caros que tienes aquí, los zapatos más caros? Estos creo que son los más caros y no digo que por eso son mis favoritos, por ser los más caros Sino porque me encantan, desde que los vi dije, están hermosísimos, los quiero Y le dije, puchis, puchis, vamos a tener unos zapatos O sea, yo siento que yo soy una mujer de zapatillas Estas son zapatillas que he acumulado con el tiempo Y al final, puchis, dijo, están súper bonitas y cómpratelas ¿Cuál es una de las más baratas que tienes? Las más baratas, no sé O sea, las que te imaginas y tú crees que son las más baratas Pues yo creo que las más baratas son como entre estas y las azules Porque son las mismas, pero en diferentes clubes Pandillas, ¿ustedes dirán que por qué están tan sucias estas zapatillas? ¿Suchas por qué? Porque la zapatilla es bien puercotas No, 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 no de la patatilla Le da un besito Me disculpa, pandillas, ando un poco estresadito Ahorita tengo que decirles, a ver, tengo que relajarme Ayúdanme a relajarme, tú también, puchis, ayúdame Me siento un poco estresado Ama mi tofuga, me siento estresado es domingo, no puede ser que se haya estresado un día tan bonito, tan fresquito yo estoy sudando, ya, amamito fuga amamito fuga, tengo que grabar chido tengo que... transmitir buena vibra a las pandillas transmitir buena vibra a la puchis a mi ya saben que yo soy una mujer de pocos accesorios, pocas zapatillas, entonces un día llegó el momento en el que nos tenían que tomar las fotografías de Peboda entonces esta persona no tenía zapatos ni barates para un vestidito blanco que ya tenía para las fotos de Peboda tenía accesorios para las fotos de Peboda entonces me acuerdo que ya me habían arreglado el maquillado, nos fuimos corriendo a ver días a comprarme estas zapatillas y a comprarme unos accesorios por ahí el punto de esto es que estas zapatillas se ensucian porque era tiempo de medio lluvia más o menos entonces estaba lloviendo el lugar donde nos iban a tomar las fotos era un jardín entonces los tacones se enterraban y se enterraban y los tacones salieron en las fotos de Peboda y pues no se les quita por más que yo ya les intenté limpiar como son como con textura les quedo bien metido pues como el lobo así es, entonces pues no es por cochina simplemente cuando se fueron las fotos antes de la boda uso esto, estaba lloviendo y así quedaron hasta mandamos a hacer un vestido especial para las prefotos si, que ahorita no me traía por nada del mundo por nada del mundo porque estaba muy muy flaquita y ahorita pues tengo unos 8 kilos de más y ya no entra para nada ¿y cuáles crees que sean tus zapatos más feos que tienes? o sea los que dirías estos son los que menos te gustan o de pronto no te gustan pero nada yo creo que estos digo odio, ¿por qué los compré? ay, ¿de verdad? son de la misma marca o sea estos son como también baratones, ¿no? sí, es que cuando yo me compro más que nada cosas que uso un poquito digo, ah, que esté bonito y que esté barato porque pues no lo voy a usar mucho esos zapatos con sí están muy feos sí, los con sí están muy feos ok, están tan feos que Puchis ni siquiera los va a modelar se los vamos a enseñar así porque los despreciamos escúpenlos Puchis ¿sabes? pero ve, si están tan feos ¿por qué no los regalas? si tú, persona que te regala estos Puchis estás viendo este video es porque eres un peor enemigo porque si están tan feos que no te gustan entonces te las regalas yo se los voy a modelar no, no es cierto sí, ponlo ponlo no, no, no porque no me he hecho el periquiu estos zapatos son los más feos como ya lo dijo Puchis son el patito feo de su colección de 22 zapatillas no, yo creo que estos y estos, mira ah, ya encontraste otros sí, yo creo que uy, no, esos sí llegan el primer premio oye, pero estos no pesan nada no, estos, o sea porque ni siquiera reconozco esa marca Chana la cubana ¿por qué? o sea, estos han de haber costado 100 pesos, ¿no? yo creo que sí yo creo que van a ser hasta las tiendas que pedía a Chinas antes ajá ok, no pesa nada estos te lo avienta la mamá en la cabeza si se enoja contigo no te pasa nada ya saben hijos desobedientes si su mamá les suele aventar la chanclota cuando se portan mal regálenle de esta marca que no pesa nada no pasa nada y bueno esas básicamente son las zapatillas de Puchis estos son muy padres para mí como yo soy gusto ardilla que me gusta lo brillante estos están muy chidos chequen, eh ellos me gustan ¿para qué los usaste estos? no los he usado ¿no los he usado? son nuevos ¿y por qué huelen a quesito gruyere? no es cierto eh, pues aquí tenemos más brillos aquí a ver, espérate pero aquí tengo una historia ah, perdón a ver cuéntanos tu historia pandillas estos zapatitos son más o menos iguales ¿no? son exactamente iguales no, son más o menos iguales ajá un día era el cumpleaños de mi mejor amiga se llamaba Ana alias la Lox dijimos pues hay que decirnos iguales entonces antes en todos los cumpleaños nos vestíamos iguales así ella y yo era su cumpleaños nos vestíamos iguales en mi cumpleaños nos vestíamos iguales entonces un cumpleaños tocó justo cuando Puchis no estaba entonces dijimos ay cabrón chavo decimos iguales entonces yo ya tenía estas zapatillas en mi colección y dije pues vamos a buscar unas que se parezcan fuimos a esta misma tienda pero ya no había entonces fuimos a esta y compramos esta y nos fuimos con las mismas zapatillas ah y se vistieron igual de ropa de arriba también sí con un vestido negro solo tengo algo que agregar o sea qué bonito qué chido pero qué qué teto ¿por qué? qué teta no manches amor ¿te lo vas a poner? ¿vas a modelarlos? para recordar a viejos tiempos ok también mis favoritos son estos porque a mí me gusta mucho la combinación del color negro con el color dorado segundos que más me gustan yo creo que sí estos los segundos y los terceros que más me gustan estos así es rápida está lista la moda así caminas puchis no eres muy buena caminando con zapatillas a ver échate un mejor caminado ajá mejor caminado es que da mucha risa porque puchis le molesta que no pueda caminar con zapatillas es que a ver es que parece que tiene zanco ¿sabes? tengo ¿qué fue eso? a ver camina camina yo camino mejor con zapatillas puchis ya lo hemos visto pues es que tú eres más femenina yo no nací más femenina dios mío eso me gustó ok ¿cuánto le pones de calificación a puchis de caminata con zapatillas del 1 al 10 yo le pongo un 4 de tu pequeña colección de 22 zapatillas ¿cuáles son los primeros que te compraste? que te acuerdes ah sí me acuerdo son esos dos de ahí ok este ok pues si serían viejitos esos zapatos ¿para qué los usaste? esos zapatos me los negaron mi abuelita hace un buen tiempo pero hace un buen años queremos tiempo años años como unos 10 años 10 años son reliquias no manches son reliquias ok ¿para qué los utilizaste? porque creo que iba a hacer la graduación de mi hermana de tu hermana Ana dije quiero unos bonitos caminos y me he quitado muy decente para que personas como la trucha digan ay caminas horrible a ver pandillas un like si ustedes quieren que meta un curso intensivo a puchis de cómo caminar en alta sociedad con zapatillas un like aquí eh eh like acuérdate regala un like si eso quieres eh eh no manches amor se están llenando de likes van ahorita ya vi no o sea mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil ocho mil van a ríos van a lamentar esto de likes no puedo creerlo paola ok si quieren las competencias de baile usando zapatillas puchis versus acá el patrón de las zapatillas o sea no me siento orgulloso de ser campeón de las zapatillas pero si le gano puchis fácil que digan aquí en los comentarios campeonato de zapatillas boom boom ¿cuáles son los últimos de estos 22 calzados que te compraste? estos ok esos zapatitos que ya los enseñamos te los compraste y están muy chillos están muy brillantes me gustan si yo los usaría para ir a las Vegas ponerme arriba un vestido brillante lentejuelas ir todo brillante brillo por aquí unos anillotes brillantes unas casi adentro brillantes ir echar la pachanga a una discoteca ir antes a jugar el que no dejen pasar yo lo dejen pasar como ridícula ¿cómo los usarías? no con algo mate arriba con algo negro no sé ¿podrías hacer esto? ¿no va? ¿o sí? pues podría ser porque combinaría con mis oñitas ¡ah! ¡guau! espérate puchis y enseña las oñitas a las pandillas que se fue a hacer un maniquión ahí está la puchis ahí están sus manitas ¿cuáles son los que más utilizas? o sea es que dijiste esto fue una gran inversión porque ¿qué uso les estoy dando? yo creo que los que más utilizados son estos esta mi querida puchis es tu segunda oportunidad para enseñarnos cómo se camina con zapatillas dale ya estamos observando ¡ay! ¡qué buena pose! dale, 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 dale ya no puedo es como cuando te presionan y ya no puedo hacer las cosas a ver tienes que caer primero con la punta ¿no? y luego con el talón ah regresa un pie adelante del otro punta, talón, punta ¿qué es eso puchis? regresa te nos está dando un infarto ok vamos a enseñar los zapatos nada más las zapatillas ya, ya, ya ya, ahí vas yo lo voy a hacer en serio a ver a ver ¿qué es lo que pasa? punta, talón, punta, talón punta, talón ¿fue tu mejor esfuerzo? échate el último así como si de eso dependiera tu vida checa esto eres una espía ultra secreta del gobierno entonces te tienes que infiltrar una fiesta en esta fiesta te cachan pero tú dices que entraste diciendo que eras modelo de calzado entonces te dicen a ver modéranos porque si no te vamos a dar crán, crán a la crán te descubrimos espía Paola ya, yo creo que ya con eso tu vida depende de esto muerta oportunidades número 2 muerta te voy a enseñar como presan tus zapatillas más grandes puchis pero tienes que hacerlo bien eso que quítate las calcetas voy a quitar calcetitas cámbeles a ver enseñar pedicure vamos a enseñar los pies de puchis no enseñes mis pies es que tengo garras tengo garras por uñas ahorita espérenme no manches vas a quedar impactada dale con todo toda la vida mis queridas el colpecito de Gru es actitud vean el colpecito de Gru actitud chequen la cara aquí una mujer empoderada una mujer que se come el mundo vamos a darle no pero aparte tú estás taconeando aquí ya creceme te lo siento vio ustedes para mí digan quién es usted diga pandillas ahorita puchis y yo estamos platicando y ella sugirió que este video se está haciendo muy largo muy muy largo y para no cansarlas a ustedes y no cansarlos también a ustedes vamos a dividir este video como va a ser la división del video puchis queremos dividir este video en que esta parte sea de zapatillas nada más y otro sea como de tenis y otro sea como de zapatos otro como sea como de cuadaches o igual y no tengo tantos tenis o tantos brazos y bueno pandillas así como le está haciendo ver que está yendo con varias personas del internet o varias figuras en general varios personajes que ustedes conocen por ahí y está enseñando su colección de tenis nosotros queremos hacer algo similar pero no solo con zapatillas puede ser con ropa puede ser con maquillaje puede ser con infinidad de cosas así como de por ejemplo así tus cinco mejores vestidos o tus cinco favoritos cinco o diez ya ya íbamos formulando esto cinco o diez para que esté así abundante el video vamos a ponernos bien de acuerdo nosotros y ustedes usieran a las personas para que nos enseñen sus zapatillas primero antes que nada y ya iremos planando esto muy bien poco a poco así es sí o sea ustedes vienen aquí abajo pero bueno vamos a hacer la sección enseñando la colección de maquillaje colección de zapatos zapatillas en general de las personas que ustedes quieran del internet que sean mujeres y de guardarropa y aquí están las redes sociales de amor eterno de puchis de mí de puchis y de mina madura y de verchata y de verchata que es vernarola y horchata así es los queremos mucho espero que se hayan divertido al principio yo como caballero dije ay esto que flojerita pero ahorita que me enseñaste me divertí mucho tienes historia esos tienen mucha historia son los más baratos pero esos son mis favoritos porque fue las fotos de preboda y estos también tienen historia estos que ahora ven muy feos que digo ay que feos zapatos tienen historia porque me los compré principalmente cuando nos ganamos un premio ¿te acuerdas? ah si de la revista tú si de la revista tú ok te fuiste con estos entonces entonces fui así de que le pongo porque igual les digo que estos zapatos los he ido teniendo con el tiempo así como que los he ido acumulando de toda la vida que chido tus historias todo que es historia bye bye vente pues ahora sabes porque porque es domingo no me acuestas ok aaaaaaaaaaa jajaja pues lleva el momento de regresar los guardo los guardo yo los guardo ay si si quieres ser buena onda no si después de tanto regaño tras cámara ay no es cierto hay que ser un dador de felicidad puchita un besito a ver vamos a ser somos amigos no quieres ser mi amiga no no quieres ser mi amiga no quiero ser esposa ah esposa de asombra más más esposa si está muy pegafoso tu labial me dejas ahí es que le puse una riva de abril que osea que se iba a ver en el video pero no se ve pandillas cada que le doy besitos a la pucha y siento así como un chicle como si besara un chicle